¡Hey! ¿Cómo están? Yo soy Talent y sean bienvenidos al final explicado de Fallout 4. Fallout 4 tiene 3 finales, por si no lo sabían, y les voy a explicar el día de hoy uno de estos finales. Así que si ustedes ya acabaron el juego pero se quedaron con cara de... ¿Qué? ¿Y luego qué pasa? ¿O por qué pasó esto? O como ustedes, como yo, no han jugado ningún otro Fallout 3, aunque no se relaciona para nada la historia de Fallout, Fallout 2, Fallout 3 y nada de eso, pero para que entiendan un poco de qué es lo que pasó en este mundo post-apocalíptico. Así que si ustedes están haciendo la parte del instituto aún y todavía no acaban el juego, es posible que vean el spoiler final aquí, así que probablemente no deberían de ver este video, a menos que ustedes ya quieran ver de qué trata el final. Si ustedes ya hicieron los otros dos finales y simplemente quieren ver el del instituto porque no quieren volver a pasar de nuevo todo el juego a ver qué es lo que pasa, sean bienvenidos a este video. Así que en fin, vamos a empezar ya con la historia. En el final del instituto nos obliga a nuestro hijo, que es Sean, a destruir a la hermandad de Acero, que es esta hermandad que aparece cuando estamos en la Commonwealth y aparece este dirigible enorme que nadie sabe qué es, más que los únicos que sabemos de él es que a veces nos ayudan, a veces no, pero conforme más nos vayamos metiendo a la historia del instituto, la hermandad de Acero se vuelve nuestro enemigo, así como la otra secta que se llama el ferrocarril. Pero en fin, estoy haciendo el gameplay con el modo de Dios, que es que no me afecta la vida, ni la munición se me acaba y nunca tendría que recargar, porque ya acabé esto y este video solamente lo grabé de nuevo para volverles a mostrar a ustedes qué es lo que pasa e explicarles bien esta historia. Así que cabe decir que estoy jugándolo en el gameplay que están viendo, en la dificultad más difícil que es Superviviente, y lo hice así para poder agarrar más enemigos legendarios y traer más armas legendarias durante el juego. Pero en fin, el instituto es esta secta donde nuestro hijo Sean está a cargo y está muy muy buena la historia que tiene, porque toda la historia de Fallout 4 está en torno a nuestra familia y a la venganza. La venganza de vengar obviamente a nuestra esposa o a nuestro marido, como ustedes hayan tomado el personaje, en este caso yo soy el personaje macho, el macho alfa, así que tengo que vengar a mi esposa y tengo que recuperar a mi hijo Sean, que lo secuestraron. Así que bueno, cuando pase todo esto, mi hijo tiene alrededor de dos meses, tres meses, no, bueno, como es ya ser un bebé como de seis meses más o menos, y cuando pasa todo esto, el instituto lo secuestra. Luego, conforme pasa la historia y nos damos cuenta que el instituto le ayuda a Sean a ser un niño super inteligente, a lo da de sobrevivir, porque si hubiera estado allá arriba en la explosión, aparte de que hubiera muerto, o de que probablemente pudiera haber sobrevivido a la explosión, hubiera sido con una vida muy muy miserable, y que Sean mismo ama al instituto por haberlo secuestrado. Él no dice que lo secuestraron, Sean dice que lo ayudaron o que lo salvaron. Así que en fin, pasa el tiempo y Sean se vuelve el líder del instituto. Así que luego, después de esto, nosotros nos encontramos con nuestro hijo, y una vez que nos encontramos, pues obviamente nos sacamos de pedo, ¿no? Porque decimos, ¿qué? Si yo estaba buscando a mi bebé de seis meses y me encuentro con un chavo ruco de 60 años, ¿qué está pasando aquí, Joaquín? Así que en fin, pues como yo soy bueno, en mi historia me dediqué a ser bueno, y eso porque puedes inferir un poco las palabras en las que usas con los diálogos. Acepto, estoy de acuerdo con todo lo que ha hecho mi hijo, todo lo que ha hecho por el instituto, y conforme vamos pasando más la historia nos damos cuenta que de verdad el instituto no es malo. Lo que hace el instituto es que se encarga de hacer un mundo mucho mejor al futuro, porque ahorita el mundo está como pueden verlo todo jodido, no hay nada, apenas si hay agua, todos se pelean por las cosas que hay, por la comida, hay asaltos, robos, bla, bla, bla. Y lo que hace el instituto es tratar de hacer un, ¿cómo lo explico? Como una nueva sociedad para el futuro, ¿ok? Por eso tienen a los más inteligentes ahí, tienen las mejores armas, las camas bien preservadas, agua, duchas, en fin, una vida mejor en el instituto. Así que esta hermandad de acero se interfiere entre los problemas del instituto, y esta es la última misión que nos da el juego de Fallout 4 de todas las misiones que podíamos haber elegidos. Cabe decir que Fallout 4 no tiene una línea de misiones, es decir, tú puedes hacer demasiadas misiones secundarias o misiones principales de una manera diferente, y hasta el final elegir cuál va a ser el final de tu historia de la Commonwealth. Así que, en fin, yo elegí esta que es estar con el instituto al 100%, y aquí lo único que me habían pedido es que la hermandad de acero tiene este robotzote que estamos viendo aquí, no se ve en el gameplay, aquí déjenme agarro otra vez de estas armaduras legendarias. Tengo que defender al robot este que está ahí en medio, que no se alcanza a ver muy bien, porque está aquí más centrado en los enemigos. Cabe decir que esta misión es sumamente difícil, te llegan demasiados enemigos por todos lados. Como pueden ver ahí, los que son legendarios están muy, muy cabrones de matarlos. A eso que yo estaba en el modo dios, pero ojo cuánto tiempo le tardo en matar a este comandante caballero de la hermandad legendario. Tardo demasiado tiempo tratando de matarlo, y les digo, eso que trae al modo dios, y la torreta que le traigo, la minigón que traigo, es demasiado, demasiado potente. Pero bueno, esa voz que se escucha y ese robot que están viendo ahí ustedes en medio, es donde tenemos que especializarnos en esta última misión, ya que tendremos un Synth, que son estos robots que crea el instituto, que se va a encargar de meterle el virus a este robot, y este mismo robot va a destruir con un rayo laser, con un rayo a la hermandad de acero. Bueno, ahora aquí estoy haciendo algo diferente, porque quería obtener un arma. Acaba de decir que también en esta última misión van a tener una de las mejores armas del juego. Ojo, es una de las mejores armas del juego. Así que aquí yo guardo rápido, porque el maestro Maxon, o como se llama aquí, trae esta arma que debemos de conseguir. Como pueden ver, aquí luego luego cuando lo vi, me enfoqué en ir por él, pero no lo encontraba, el wey se había caído. Aquí está el maestro Maxon, este es el mero mero, es el jefe de la hermandad de acero. Así que por favor, cuando hagan esta misión, una vez que lo localicen, mátenlo, si se dan cuenta, tarda mucho en morir este cabrón, porque es el mero mero de ellos. Pero una vez que lo hayan matado, van a necesitar agarrar la torreta que suelta. Es la misma torreta que yo traigo ahorita, pero es la torreta legendaria. Así que como pueden ver, aquí no me dio tiempo, y me teletransportaron ya directamente afuera para que a mí no me pasara nada. Pero bueno, lo que yo hice aquí fue volver a cargar el juego para volver a agarrar esta torreta, vamos a ver. Así que bueno, vean, aquí está otra vez el maestro Maxon, ya después de haber cargado de nuevo el juego. Aquí lo estoy matando, esta vez no se cae el wey, esta vez se queda aquí arriba. Y la metralleta que trae, como pueden ver, ahí la veo que va bajando, y el agarro rapidísimo es la metralleta del juicio final, que tiene una cadencia de tiro un 25% más rápida y hace mucho más daño, que es algo increíble, Joaquín. Esa torreta en serio está súper overpowered, súper rota, súper pedera, o como a ustedes les gustan llamarles a las armas que están muy rotas, y les recomiendo sumamente que agarren esa. Pero bueno, como pueden ver, ahí está el dirigible, hacia arriba se veía el dirigible, se alcanza a ver cómo lo destruye, y aquí ya después de eso nos teletransporta, el propio instituto nos teletransporta afuera del aeropuerto, donde está situada la hermandad de acero, para salvarnos. Y como pueden ver, ahí está de fondo la hermandad de acero destruida. Se explotó el Zeppelin en el que estaban ellos, el dirigible enorme en el que estaban ellos, lo explota el propio Robocop, que es el que le estamos metiendo el virus, para que mande láser hacia la aeronave derribada, y si se dan cuenta, ahí dice completado, aeronave derribada. Así que ya la penúltima misión de esta, está hecho. Y pues es una muy bonita toma, ¿no? Ahí con los gráficos y todo eso incendiándose, una gran explosión, hace que la hermandad de acero finalice sus actividades aquí en la Commonwealth. Así que, ¿qué pasa? ¿Qué pasa después de que hacemos esto? Vamos a ver. Después tenemos que regresar a hablar con nuestro hijo Sean, y voy a dejar aquí el gameplay para que escuchen todo lo que dice que esto es lo más importante del final. Así que, escuchen atentamente. No estarías aquí si no hubiera sido un éxito. Me alegro de que funcionase, y de que estés a salvo. Ahora todos lo estamos. De momento, sí. Pero, siempre habrá amenazas. Debes permanecer alerta. Ali siempre ha sido leal al Instituto, y a mí. Confía en ella, te ayudará. Cuando yo muera, todo dependerá de ti. Me esforzaré al máximo. Sé que lo harás. No te preocupes por mí. Mira hacia adelante. Concéntrate en el futuro. Nuestro tiempo juntos ha sido... extraño, ¿verdad? Pasé años preguntándome cómo serías. Pensando en todo lo que nos habíamos perdido. Quiero que sepas... que agradezco el tiempo que hemos tenido. Ojalá tuviéramos más tiempo. Ha sido muy poco tiempo, sí. Pero esto es mucho mejor que nada. Gracias. Padre, has ayudado a un niño a lograr... su sueño. Creo... Creo que me voy a dormir. He perdido a Son. Otra vez. Cierro los ojos... y veo mi vida antes de todo esto. Antes de las bombas. Todo puede cambiar en un instante. Y el futuro que planeaste cambia. Estés preparado o no. No sucede a todos... en algún momento. Este no es el mundo que quería, pero... es el que me tocó vivir. La Commonwealth. Mi hogar... destruido y recompuesto. Creía, deseaba... poder encontrar a mi familia, engañar al tiempo, volver a estar unidos... como antes. Pero ahora lo sé. Sé que no puedo volver atrás. Sé que el mundo ha cambiado. Que el camino que me espera será duro. Esta vez estoy preparado. Porque sé que la guerra... la guerra no cambia nunca. Y pues bueno, así es como lamentablemente con esa escena triste se despide nuestro hijo. Después de esto, estuve investigando mucho más y si se dan cuenta, aquí estoy hablando con Ali, que es con la que mi hijo me dijo que siempre confiará en ella. Así que, como pueden ver, aquí estoy haciendo simplemente el diálogo para ver qué es lo que pasa. Pero esta señora solamente me dice gracias. Eso es todo. Aquí me decepcioné. Dije, ¿qué? Es todo. Mi hijo te menciona. Dice que siempre confía en ti y lo único que dices es gracias y me das el pésame. Me sentí un poco decepcionado de esta parte. Aquí sí que seguí investigando por horas que más pasaba porque dije, esto no puede ser ya todo al final. Así que después de como media hora, 40 minutos de seguir viendo qué es lo que pasaba, descubrí que mi hijo estaba de nuevo vivo. Como pueden ver, aquí dice Sean y ya está en chiquito y aquí me saqué de onda así que lo decidí grabar qué es lo que pasaba y si dan cuenta dice hola papá, te he estado esperando. Y bueno, es interesante todo lo que pasa aquí así que voy a dejar que escuchen igual. ¿Has estado esperándome? Sí, me dijeron que esperara así que eso hice. Toma una holocinta de padre para ti. Me dijo que te la diera pero que no la escuchara. ¿Es verdad que ha muerto? Me caía bien. Siempre era amable conmigo. Sí, me temo que es cierto, lo... echaré de menos. Pero ahora estás al mando, ¿no? Seguro que eso te gusta mucho. Hola papá, ¿puedes hacer algo por mí? La próxima vez que subas a la superficie ¿puedes buscar algo para mí? Me gustaría construir cosas nuevas. Si pudieras traerme una placa calefactora, me encantaría desmontarla. Creo que podría crear algo que te sería de utilidad. ¿Qué tienes pensado construir? No sé, cualquier cosa que se me ocurra. Eso sí, será algo que mole. Bueno, ¿me traerás algo? Dalo por hecho, Sean. Gracias papá. Así que así es, definitivamente Sean piensa que somos sus papás y él no sabe que ha pasado tanto tiempo sin que yo lo estuviera buscando. Como pudieron escuchar el diálogo, es bastante raro como la de la parte de yo, o sea, de la parte del papá, porque como que se saca de onda. Así que aquí lo único que hice fue cargar la holocinta a ver qué es lo que me dice mi hijo, lo que me dejó preparado mi hijo para saber qué es lo que va a pasar con este niñito. Así que gracias a Dios encontré el bonus porque dije esto no puede ser el final. Así que espero que esta sea una cosa que muchos de ustedes han estado perdiendo y escuchen lo que decía la holocinta. Si escuchas esto, entonces ha llegado la hora. Ya no estoy. No puedo seguir cuidando al joven son. Espero que tú lo hagas. Ha sido reprogramado para creer que es tu hijo. Espero que no te parezca muy insolente por mi parte. Ambos merecíais la oportunidad de ser una familia. Por favor, cuida de él. Así que, en fin, creo que con eso hace que el final sea más emotivo y mucho mejor ya que yo siempre había dicho en el stream cuando lo acabé que no me gustó que el final fue que encontré a mi hijo y literal después de 3, 4, 5 días se muere mi hijo. Entonces, todo lo que habías buscado toda la revancha y la venganza que habías buscado y toda la motivación de encontrar a tu hijo se perdió en 4 días porque se murió. Se murió tu hijo. Así que con esto queda claro que nos da más esperanza para pensar obviamente tú no vas a estar ahí en la misión porque ya aquí nada más le das la cosa que pide tu hijo y simplemente él te va a estar pidiendo más cosas que la traigas de la superficie para que él pueda jugar con ellas. Pero al menos ya es un final feliz y ya por lo menos puedes estar con tu hijo en lo que queda de este mundo post apocalíptico. Así que espero les haya gustado el final de Fallout 4 del instituto voy a subir los otros dos finales de la Armandad de Acero del ferrocarril cuando los logre terminar y logre descubrir qué es lo que pasa con todo eso y cuéntenme porque igual yo tengo varias partes de la historia que me faltaron decir en este video o que simplemente me pasé decirlas pero cuéntenme en los comentarios si ustedes ya lo acabaron o si no lo han acabado qué piensan del juego o cómo les ha gustado y si ya lo acabaron cuáles son sus dudas que tienen acerca del instituto o cómo ven esto de que ya por fin vamos a poder estar felices con nuestro hijo Sean. Yo soy Talent gracias por haber visto el video recuerden comentar por favor así que si me interesa mucho saber qué es lo que piensan y nos vemos en el siguiente video en el siguiente video Gracias.